Música Música Rompado el mundo, rompado el mundo, rompa que quieras Música De la vida de carnavales, yo me la paso tomando y con una botella en la mano, para el rato se apasionando Cuando llego a Granadilla, con la botella en la mano y la orquesta deliciosa me pongo a repartirte la voz Rompa al que esta llene, rompa al que esta mirao Rompa al que esta bailando, rompa al que toma lo hago Rumba el mundo Rumba el mundo Y abre la cinturita como se mueve, cintura, cintura Que me he invitado a una pieza, tu vino que me suena Compró una botella de vino, pa' que toman a la vieja Y la noche te pasé, en esa fiesta bonita El de vino a la compadre, y otros palos suprimitas Rompa al que está de frente, rompa al que está mirado Rompa al que está bailando, y rompa al Navarro Rompa al que quieras, rompa al mundo Rompa a todo el mundo, rompa al que quieras Rompa al Navarro, rompa al mundo Rompa al que está Rompa al que está Rompa al que está Rompa a todo el mundo, rompa al que está